Mariqui Mariqui directions Cr snowflater Mariqui 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 y grita manitima Ma ma manique Ma ma manique Ma ma manique Ma ma manique Chocumpita 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 Por mi nada Ya plafo Si mi bando Ya Oye mi No actiles No actiles No actiles Mala canoa Que se mueva Que se mueva Esa canoa Que se mueva Que se mueva La canoa Y esta mola nomás, ¿eh? Juro que no sepa la gente, para que no se si lo digo So, go, 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 ye E peluquete, e peluquete, e peluquete Y la mongolía, ma mongolía, ma mongolía E peluquete por aquí, peluquete E peluquete por aquí, también el peluquete So, 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 so E peluquete, yeah man, e peluquete, yeah man Bola aquí, bola acá, bola acá, bola aquí E peluquete, e peluquete, e peluquete, ma E peluquete, ma, e peluquete, ma E peluquete, mira la luna por acá, no, eh Yeah man, so, 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 yeah E peluquete, e peluquete, e peluquete E peluquete, e peluquete Giaje, Giaje 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 so, 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 so mi amor la cana peluque mi amor la cana peluque todo el mundo dan peluque Monoo ki, Monoo ki Monoo ki, Monoo ki Monoo ki, Monoo ki Giaje 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 Pulo peluque Charmantequiti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!